No sé de la nada, se me ha dado ganas de jugar. ¿Sabes cómo hacerla? Quédate siempre al lado de los gordos, al lado de los recios. Ay, no me caes. Ay, no. Mi butisito el magnifico, unas poses para mi exposición de Inblespes. Me mandaron hacer una biografía de tu artista o YouTube favorito. Dame info, peso, al menos una pose chivir para la foto. Una pose chévere, puta, te voy a dar la mejor pose que tengo, ¿ya? Con clic derecho o espacio creo que era, corrías más rápido, uy, viola tu truco y desde cuánto tanta variedad, mijetón. Ahí está, ahí está bien. ¿Qué tal esto? ¿Esa te gusta? Bueno, para tu tarea, ahí está ya. Le mandas a tu profesora. ¡Oye, oye, oye! Puta madre, puta madre, puta madre, puta madre, la hice, la hice, la hice, la hice, la hice. ¿Y lo pueden cerrar, pero no? Puticón con labios de fotos de mandril, ¿por qué no juegas billar en línea? Puta madre, ¿cómo? Pero puta, mano, ya no, ya no, es como que me ha, me ha... Hoy día salí el sábado solo por la culpa, bueno, no por la culpa, sino por el cumpleaños de mi hermano. Pero, mano, cuando estaba desatado, mano, cuando también tenía contrato de FB, cuando estaba en Twizz. Puta, mano, me iba a gastar mucha money en la discoteca, mano. Y yo carriaba, mano, nadie me puede dejar mentir que yo carriaba las noches, mano, con las botellas, mano. Mis causas, ¿no? Hasta que una vez les dije mis causas, mano, ya pónganse entre todos ustedes una botella. ¿Tú crees que parcharon? Ahí dije, ya nunca más salgo, una botella no me ha pedido, concha. ¿Tú crees, hermano, que parcharon, mano? Dijeron, ya, ya, si voy a parchar. Puta madre, ese hijo de... Ahí tienes, ahí tienes, revisa bien. No, no, ya no tengo ni pa' mi taxi, ya, no, no, si tienes ahí, no, no, no tengo. Mano, sigue existiendo. Mira cómo me choreé a este, concha de su madre, cabonazo. Me choreó todo mi gusano, cabón. Me choreaste mi gusano, mano, que yo lo mateo. Pero, mano, a veces había comentarios tan cagados, hermano, que me daban cólera, mano, esa gente. O sea, entonces no ayudo, entonces, concha de su madre. Y si no ayudas, lo ganas tanto y no ayudas. Puta madre, la hueva. Me vas a cagar a mí, huevonazo. Me vas a cagar a mí, concha de tu madre. ¡Tamadre! No puedo... Quiero llegar al menos a puesto 5. Hoy, Buti, una pregunta que tal vez nadie te lo ha hecho. ¿Cuál es el regalo más preciado que te dio un fan? ¿Y cuál sería el regalo que quisieras de un fan? Gente, el regalo más preciado fue una cartita que me hizo un fan y un... O sea, parece que me lo hizo un niñito, no sé. ¿Tú lo que sabes? Buticito, ¿qué haces jugando ese juego de gusanos? ¿No prefieres jugar con este gusanazo que tengo abajo? Ese fue mi regalo más preciado. Que incluso casi se me sale una lagrimita cuando me mandó. Porque me contó sus problemas en la carta. Me contó que... Puta, que había fallecido un familiar. ¿Cómo que una carta, Buticito, hintada de bolas que te di no es el regalo más preciado? No, es que no la lactaste bien porque me hiciste un chuzo con tu canino. Puticito, ¿qué tan grande llegaste a tener tu gusano aquí? Puta, hermano, lo tenía, hermano, como mi brazo, hermano. Como el brazo de bebé, hermano. Me gustó el... Don Patos y los 15, Saez. Como que no te gusta salir mi Buticito si todos los esvados te vas a timbear a las gorritos del IFOEOEOE. No, no, mano, te lo juro, hermano, te lo juro, hermano, que no. ¿Sareli, Saez, Buticito, en alguna etapa de tu vida usaste app de citas? Sé sincero. No, no, te lo juro por mi viejita. Nunca usaba apps para citas. Utila, Janet, ya se durmió, ya no tienes que mentir, monito. De verdad, de verdad, te lo juro, te lo juro, hermano. No salgo ya bastante tiempo, ya. Me quedo en mi casa tranquilo viendo películas. Puta, con solo decirte que este mes, literal, no he salido gracias a... Buticito, si vienes a Lima haciendo cortes de pelo por plata, yo que estoy peluco, acepto pelarme toda la cabeza. O sea, ¿quieres que te pague para que te peles? Sí, a veces, con la vestimenta, hermano, a veces se rayan ahí en Leaf, mano. Yo me acuerdo que fui con un pantalón de vestir, ¿ya? Fui con un pantalón de vestir. Pero, ¿qué es lo que pasa? De que, o sea, sí está permitido el pantalón de vestir, pero no porque el pantalón de vestir es este... Don Pato 156, entonces, porque nunca prendes los espados, toda la gente del Discord piensa que sales a cazar pokebolas. ¿Qué hablas, de verdad? Mano, por lo general no suelo prender porque lo considero como que un día chill para mí. Y el domingo chill un día para mi familia. Me gusta ver, este, Juego de Tronos, me gusta ver, este, Vikingos, me gusta ver, este... Puta, el Señor de los Anillos, ya lo he visto como 20 veces. O sea, firme, firme, hermano. Y aparte, es como que, hermano, mira, yo te he hecho una compra bastante, bastante grosa. Que es como que, puta, yo también estoy en una posición ahorita, ¿no? De puta, de botar la plata, ¿no? Puta, si puedo cohibirme de salir unas semanas y de estantar plata. Porque, hermano, cuando estás huasca, puta, desembocas, nomás. Cuando estás huasca, hermano, y empilado, y arrecho encima, desembocas, nomás. Desembocas, hermano. Y no fluye, pe. Es como, por ejemplo, mira, me compré ropa para ir el sábado al día, fue, hermano. Mi ropa, hermano, no tenía ropa, hermano. Pedro Marés 10, 6, empiezas con una botella y acabas con cinco etiquetas azules, mi puticito. No, no, pe, entonces tampoco compro etiquetas azules, no, pe, weón. No, si yo, mano, cuando yo estoy huasca, puta, me apadrino, me rayo, pe, no te digo, me apadrino, mano. No pongas, pe, weón, que tanto problema te haces y si nadie quiere poner, no pongas tu también rompenomas como las bebas. Sí, pe, pero se me baja la leche, pe. Oye, 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 oye. Ya, cuando ya tienes bastante tiempo en el streamer, pasas, mano, por muchas funas, hermano. Y en mis cuatro años, ya que casi ya, casi cuatro años que voy a cumplir como streamer, ya, me he dado cuenta, hermanos, de que cada vez el streamer se está volviendo más berraco. ¿Cuál fue tu primera funa? Mi primera funa, mi primera funa creo que fue por lo de Mr. Popo. Mi segunda, por lo de Watchiman. Mi tercera, por lo de Chío también. Y por esas, y por esas cosas, y varios, por ese tipo de funas, ¿no? No han sido funas, pe, puta, criminales, hermano, pero eso sí. Bueno, y yo conozco streamers que han tenido peores funas. Funas que son imperdonables, pero, hermano, pero cómo es, ¿no? La gente olvida, hermano. Poco a poco la gente olvida así. Por eso los rochos te duran un tiempo y ahí se olvida la gente, hermano. Se olvida la gente, hermano, porque, hermano, yo conozco streamers que han tenido funas, pe, pero ya que son hardcores, pe, weón. Muy hardcores, hermano. Y yo dije, puta, no, ya se acabó su carrera. Su carrera tal vez como creador de contenido, pero nada, hermano. Pasaron para un mes, puto, y luego lo miraban como... Pedro Márez de Saiz, el internet olvida, puticito. Sí, en el internet se olvida todo, hermanito. Eso sí, hermano. Pero aunque no los creas, si tú, si, si tú te, si te funan y lo sabes manejar, te haces conocido, weón. Te haces muy conocido, hermanito. Y como la gente poco a poco olvida, weón, puta, haces otras... Madre... Haces algo como para que la gente te vuelva a querer, no sé, cualquier, weón. No, hermanito lindo, no, no, no. La de Mr. Popo me fundaron más que nada en Twitter. En Twitter me fundaron porque... Y yo ni siquiera tenía Twitter. Puta, imagínate si tenía Twitter, hermano. Yo ni tenía Twitter, hermano, y me pasaban a mi Discord. Puta, como los señores, weón, me comenzaban... Me etiquetaban, hermano, y etiquetaban de Twitters que ni existían, weón. Mano, yo voy a Lima, yo voy a Lima al menos una vez. Pedro Márez 10-6, como Plex, que primero hizo lo del Capibara y se volví famoso por Frank. Y luego hizo lo contrario y crecí, buticito. Claro, pero, hermano, y ahora en TikTok, hermano, tú te puedes hacer muy conocido, hermano. Puedes hacer una novela. Puedes tirarle... Mira, la forma... Actualmente la forma más fácil de crecer, tirarle a alguien. Le tiras a alguien, de lo que sea, hermano. Bueno, de algo que tenga un poco de sentido, tal vez, ¿no? Por ejemplo, creo que hay un patita que se llama Escamarone. Es un puta... Creo que se ha hecho conocido por el... Porque le paraba tirando al niño viejo, ¿no? El niño viejo ya viene siendo conocido, ¿no? Pero también el niño viejo lo ha hecho conocido. Pedro Márez Díaz es como la novela con dibujitos del granoso Gaa. Niño viejo es un creador de conocido, porque yo creo que cuando ya ha levantado números como mierda, ha sido con Macanaki, ¿no? Firme. Es la manera más sencilla de crecer. Yo la veo que es la más fácil. Obviamente que hay maneras sanas de crecer, ¿no, hermano? Puta, haciendo tu contenido sano, sin tirarle a nadie, con tu personalidad, ¿no? Ni el car size, entonces te puedo tirar mi booty en la cama, jajaja. Normal, hermanito. Oye. Puta, soy un asno. Puta, que soy un guano de mierda. Yo sinceramente apuntaba a ver qué pasaba si hacía esto durante seis meses. Y porque, aunque no lo crean, las marcas que más pagan son los casinos, ¿no? Son los desgraciados casinos, hermano. Son las más caras que más te pagan por publicidad y eso, hermano. Y yo dije, puta, a ver, ¿qué pasará? A ver, voy a, voy a, puta, voy a hacerla para ver si es que me hablan de los casinos más tops y me han hablado. Puta, ya entré al poto, hermano, amiguito. Entré, hermano, hermano. Entré al chiquito. Ogui, malo de miercoles, deja jugar P. Mano, necesitaba subir, hermano, al menos, voy a, al menos top cinco, hermano, y puedo dormir tranquilo esta noche. Mano, mira este chiquito, hermano, por ese chiquitito voy a hacer tanta hueva, ¿verdad? Y ahora ya, este, mira, este chiquitito me quiere cagar, es el que le robe todo. Puta madre, mira dónde me he metido, mano. Mano, ¿qué tiene la gente? Me quieren cagar. Puta madre, ya, qué chucha, hermano. Al menos apareció en la tabla. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!